Venga todo, venga Los ángeles, azules, y que vengan los años Ahora, mis venidas, te necesito junto a mí No abandones mi amor, te han entregado a mí Yo por eso perdí, necesito tu calor Ahora más que nunca, te necesito junto a mí No abandones mi amor, te han entregado a mí Yo por eso perdí, necesito tu calor Es fácil para ti el abandonarme Es fácil para ti el abandonarme Llevándote mis sentimientos Llevándote mis sentimientos Es fácil para ti el abandonarme Es fácil para ti el abandonarme Llevándote mis sentimientos 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 ¡Gracias! 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 Oye, mujer, lo que has provocado en mí No tengo explicación, me hundo en la emoción ¿Qué sucede? Oye, mujer, tú me has conquistado y yo Ni cómo decir lo que yo haría por ti Yo te amo Oye, mujer Yo solo quiero darte un beso, no más Decirte lo que siento Cobijarte entre mis brazos y ya Tomás Oye, mujer, tú me has conquistado, no más Oye, mujer, tú me has conquistado Y esto es la electrocumbia con la voz y el estilo de Rhyme Mix Desde San José del Vídeo, Estado de México Y échale mundo Oye, mujer, yo me he enamorado de ti Y puedo ver la miel y un pétalo en tu piel Y soy nada Oye, mujer, tú me has conquistado y yo Ni cómo decir lo que yo haría por ti Yo te amo Oye, mujer, yo solo quiero darte un beso, no más Decirte lo que siento Cobijarte entre mis brazos y ya Oye, mujer, yo solo quiero darte un beso, no más Decirte lo que siento Cobijarte entre mis brazos y ya No más Los papis Yo confiaba en ti Y cómo me pagas Los lujos Un coche, comida, ropa y el apartamento Yo los pagaba Con una maldición Caer en tu juego Tú decías que me amabas Pero todo era mentira Para saciar tu ego Ay, de ti me liberé Ya me liberé Me puse pa' mí Que vas adelante, pinta de elegante Dios mediante salí de ti Porque eres tú Porque eres un estúpido Coriador Con cepalo Una lacra y un don Cómo se trata Una mujer Como yo Ay, de ti me liberé Me puse pa' mí Que vas adelante, pinta de elegante Dios mediante salí de ti Porque eres tú Un estúpido Un estúpido Cúpido Presumido Torpe Que no te niega Hayas Que dicen mentiras Baratas Que no sabes Cómo es que se trata A una mujer Como yo Lleno de patria Lleno de patria Lleno de patria Una araña Laucha Jucaracha Dichos aquí cuelan Oficial Después la escoria Con cepalo Una lacra Ignoras Cómo se trata Una mujer Como yo Porque eres tú Un estúpido Cúpido Presumido Torpe Que no te niega Hayas Que dicen mentiras Baratas Que no sabes Cómo es que se trata A una mujer Como yo Lleno de patria Una araña Laucha Bucaracha Dichos aquí cuelan No fuiste Después la escoria Con cepalo Una lacra Ignoras Cómo se trata Una mujer Como yo Toma chocolate Porque eres Un estúpido Baja lo que debes Lleno de patria La cosa En el cal Baja lo que debes Toma chocolate Toma chocolate Paga lo que debes Toma chocolate Paga lo que debes Toma chocolate ¡Suscríbete al canal! Ni con quien estés, en quien pensarás Ya no me importa saber que haces O si te sientes bien, si necesitas algo Estoy cansada que me preguntan siempre de ti ¿Dónde estarás? ¿Con quién estarás? ¿En quién pensarás? ¿En quién te atariciarás? Ya no me importa donde estés Ni con quien estés, en quien pensarás Ya no me importa saber que haces O si te sientes bien, si necesitas algo ¿Dónde estarás? ¿Quién estarás? ¿En quién pensarás? ¿En quién te atariciarás? Saben que ese hombre no soy yo ¿Quién tocará tu dulce miel? Saben que ese hombre no soy yo ¿Quién te atariciarás? ¿Quién te hará el amor? ¿Quién te hará mujer? ¿En dónde estarás? ¿En dónde estarás? ¿En quién estarás? ¿En quién pensarás? ¿En quién te atariciarás? ¿En quién estarás? ¡Gracias! 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 Y mira como estoy con esta soledad que mata el amor, no existe en mí, no, no La gente indiferente y yo aquí deseándote a ti, a ti Quiero que se escuche el amor en esta canción Y quiero que se escuche más allá de mi habitación Y mira como estoy con esta soledad que mata el amor, no existe en mí, no, no La gente indiferente y yo aquí deseándote a ti, a ti ¿Dónde estarás niña mía? Yo no te puedo encontrar, mi montaña subiría para verte ¿Dónde estarás niña mía? Soñaría con tener aunque se envía un solo día para verte a ti, a ti Y esto es la electrocumbia con Rai Mix ¡Gracias! 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 Y quiero que se escuche el amor en esta canción Y quiero que se escuche más allá de mi habitación Y mira como estoy con esta soledad que mata el amor, no existe en mí, no, no La gente indiferente y yo aquí deseándote a ti, a ti ¿Dónde estarás niña mía? Yo no te puedo encontrar, mi montaña subiría para verte ¿Dónde estarás niña mía? Soñaría con tener aunque se envía un solo día para verte a ti, a ti ¡A ti! Hola amigos, soy Oscar Bacano de Grupo Jalado Quiero agradecer a toda la gente que ha simpatizado con la carrera de Grupo Jalado Y también quiero dedicarles este video que sigue a continuación ¡Disfrútenlo! Aunque yo te extrañe, quédate con él Que te vaya bien Que les vaya bien Ay, 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 ay Debo resignarme a que no estés Aunque esté muy triste, ya no lloraré Tú eres feliz y estás con él Era mi amigo, pues ya no lo es ¡Y échale! ¡Zombra! ¡Venga! ¡Y guapa! Que vaya bien, que les vaya bien, que les vaya bien No te extrañaré, quédate con él Que vaya bien, que les vaya bien, que les vaya bien Tú que más viciosa, ya no lloraré Aunque yo te extrañe, quédate con él Y dijo, su majestad Jalado, jalado Debo resignarme a que no estés Aunque esté muy triste, ya no lloraré Tú eres feliz y estás con él Era mi amigo, pues ya no lo es Que vaya bien, que les vaya bien, que les vaya bien No te extrañaré, no te extrañaré No te extrañaré, quédate con él Que vaya bien, que les vaya bien, que les vaya bien Tú que más viciosa, ya no lloraré Aunque yo te extrañaré Aunque yo te extrañe, quédate con él Que vaya bien, que les vaya bien Y no te extrañaré Estoy muy feliz, muy feliz Tan feliz que quiero gritar de emoción Canta el corazón Eran dulces tus labios Y húmedos tus ojos que decían Amor mío, venga, acércate a mí Y al fin sucedió Y aquí sucedió Nuestro primer beso Primer beso Primer beso Primer beso Y esto es La electrocumbia Oye, right Mix Canto esta canción Eran dulces tus labios Y húmedos tus ojos que decían Amor mío, venga, acércate a mí Y al fin sucedió Y aquí sucedió Nuestro primer beso Nuestro primer beso Primer beso Primer beso Primer beso Y yo te digo Y yo te digo Tú y yo Estábamos los dos Muy cerca uno al otro Y la luna fue testigo de este amor Porqueábamos los dos Vimos calor El tiempo no importaba Solo Tú y yo Estábamos los dos Muy cerca uno al otro Y la luna fue testigo de este amor Porqueábamos los dos Vimos calor El beso Que con eso Nos llevó a volar Oh, 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 oh Oh, 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 oh Y la luna fue testigo de este amor Hola amor Te escribo esta carta con tinta del dolor Pues traicioné y lastimé La delicada flor de nuestro amor Hola amor Entiendo las cosas Todo estaba tan bien Soy un idiota El más idiota Pues te hice daño con esa traición La luz de mi alma se enciende al verte Solo a ti Soy un idiota Soy un idiota El más idiota Sufro tu ausencia Me haces falta tú Y yo esta noche Y yo esta noche Y yo esta noche pido que me escuches Y yo esta noche pido que me escuches Y yo esta noche pido que me escuches Pues sé que yo esta noche pido que me escuches Pues sé que tú igual sufres Pues sé que tú igual sufres Dos almas tienen frío Yo he pagado el castigo Yo he pagado el castigo Porque yo sé que me quieres mi niña Y te amo honestamente Te quiero y te lo juro Lo juro Lo juro Lo juro Porque yo No he dejado de amarte Y esto es La electrocumbia con Trimix Entiendo las cosas Y sé Y sé que soy culpable Y sé que soy culpable Lo sé Quiero que me perdones Prometo no fallarte jamás Amor te lo pido No quiero perderte La luz de mi alma se enciende al verte Solo a ti Soy un idiota El más idiota Sufro tu ausencia Me haces falta tú Y yo esta noche pido que me escuches Y yo te quiero decir Y quiero pedir Perdóname 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 Y quiero que me escuches Pues sé que tú igual sufres Dos almas tienen frío Y yo he pagado el castigo Porque yo sé que me quieres Mi niña Y te amo honestamente Te quiero y te lo juro Lo juro Lo juro Lo juro Porque yo No he dejado de amarte Y yo he pagado el castigo No he dejado de amarte ¡Suscríbete al canal! 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 Dime amor, ¿por qué? ¿Por qué te vas sin decirme nada? Dime amor, ¿por qué te vas sin decirme nada? Dime cuándo volverás tan enamorada Dime cuándo volverás tan enamorada Si un día mi amor te di, ¿por qué me tratas así? Si un día mi amor te di, ¿por qué me mientes así? Si un día mi amor te di, ¿por qué me ignoras así? Si un día mi amor te di, ¿por qué me tratas así? Si un día mi amor te di, ¿por qué me tratas así? Si un día mi amor te di, ¿por qué me tratas así? Si un día mi amor te di, ¿por qué me tratas así? Si un día mi amor te di, ¿por qué me tratas así? Si un día mi amor te di, ¿por qué me tratas así? Si un día mi amor te di, ¿por qué me tratas así? Si un día mi amor te di, ¿por qué me tratas así? Si un día mi amor te di, ¿por qué me tratas así? Si un día mi amor te di, ¿por qué me tratas así? Si un día mi amor te di, ¿por qué me tratas así? Si un día mi amor te di, ¿por qué me tratas así? Si un día mi amor te di, ¿por qué me tratas así? Si un día mi amor te di, ¿por qué me tratas así? Si un día mi amor te di, ¿por qué me tratas así? Las mujeres no se acaban 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 Ya no tengas pena Si tu chica se te va Hay mujeres que son buenas Y hay mujeres que envenenan No llores más Las mujeres no se acaban Yo tenía una y se me fue, vino otra que placer Solo nunca me quedé, porque hay mucha mujer, así el señor Y es que, benditas mujeres, verdad de Dios Todo dice, las mujeres no se acaban, las mujeres no se acaban Las mujeres no se acaban, las mujeres no se acaban Mi amigo tenía cinco, solo con dos se quedó Con la suerte que ha tenido, se les fueron más que tres, qué suerte de él Las mujeres no se acaban, las mujeres no se acaban Las mujeres no se acaban, las mujeres no se acaban Las mujeres hay pa' encontrar, solamente hay que buscar Y además saber hablar, y un poquito hay que gastar Así hay que ser Como suena ese tambor Tambor Las mujeres no se acaban Como dice, que dice Las mujeres no se acaban ¿Cuál? Las mujeres no se acaban Fernandito Pedraza Las mujeres no se acaban Dinastía Pedraza El poder de la cumbia en México ¡Ya se va! Impresionante Estaba tan seguro de nuestra relación Que nunca imaginé que me ibas a dejar Estaba tan seguro de lo que teníamos Que nunca me esperé que me ibas a traicionar Y hoy mírame, estoy aquí Ahogado en mi soledad Y hoy mírame, estoy aquí Te fuiste, decirme adiós Oh, oh Oh, oh Estaba tan seguro de nuestra relación Que nunca imaginé que me ibas a dejar Estaba tan seguro de lo que teníamos Nunca me esperé que me ibas a traicionar Y hoy mírame, estoy aquí Ahogado en mi soledad Y hoy mírame, estoy aquí Te fuiste, decirme adiós Oh, oh Oh, oh ¡Suscríbete al canal! 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 Dime amor ¿Por qué te vas sin decirme nada? Dime amor ¿Por qué te vas sin decirme nada? Dime cuándo volverás tan enamorada Dime cuándo volverás tan enamorada Si un día mi amor te vi ¿Por qué me tratas así? Si un día mi amor te vi ¿Por qué me mientes así? Si un día mi amor te vi ¿Por qué me ignoras así? Si un día mi amor te vi ¿Por qué me tratas así? Si un día mi amor te vi Y esto es La electrocumbia Oye Ride Hey Woohoo Dime amor ¿Por qué te vas? Sin decirme nada Dime amor ¿Por qué te vas? Sin decirme nada Dime cuándo volverás Tan enamorada Dime cuándo volverás Tan enamorada Si un día mi amor te di ¿Por qué me tratas así? Si un día mi amor te di ¿Por qué me mientes así? Si un día mi amor te di ¿Por qué me ignoras así? Si un día mi amor te di ¿Por qué me tratas así? ¿Por qué me tratas así? Si un día mi amor te di ¿Por qué me tratas así? Si un día mi amor te di ¿Por qué me tratas así? Si un día mi amor te di ¿Por qué me tratas así? ¿Por qué me tratas así? ¿Por qué me tratas así? Gracias.